Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento del incendio allá en la zona sur del país se nos reporta otro incendio en una colonia de Comayagüela podemos observar imágenes que nos envían nuestros amigos, amigas televidentes pero también vamos a mostrar la llegada de la unidad móvil de emergencia nocturna que ya está llegando al lugar pero las llamas se observan enormes ¿Esto en qué colonia es? Esto en la colonia 3 de mayo se nos informa mucha atención a este informe de último momento incendio, llamas inmensas que se observan desde largo con estas imágenes gracias a nuestros amigos, amigas televidentes también la unidad móvil está llegando a la colonia 3 de mayo para decirnos qué está sucediendo sabemos que es un incendio pero se trata de una, dos, tres casas que dicen los vecinos del lugar es difícil, difícil obtener esta situación para una persona que se le queme su casa de habitación vamos con usted, Carlos Raudales estamos haciendo este contacto completamente en vivo con Carlos Raudales la señal un poco difícil estamos hablando de una falda de este cerro de la colonia 3 de mayo pero estamos tratando de tener mayores datos desde el lugar desde el lugar vamos a hacer nuevamente este contacto siempre con la unidad móvil de emergencia nocturna bueno, se mira una rueda de Chicago ahí en la colonia 3 de mayo pero ya estamos en el lugar ya estamos en el lugar si no, vamos a tener que salir vía telefónica con nuestro compañero de la unidad móvil de emergencia nocturna y todo su equipo pero aquí producción está haciendo todo lo posible para que salgamos como siempre en vivo desde este lugar para que nos den detalles de esta situación que está ocurriendo en este lugar repito, mucha atención del incendio que está sucediendo ahí en Cholutec en este instante también otro incendio aquí en Comayahuela en una de las colonias bastante reconocidas Carlos Raudales nuevamente con usted adelante así es muchas gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros oyentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital se trata de un incendio aquí en este sector de grandes proporciones Pablo que ha pues prácticamente consumido un inmueble aquí en este lugar pues varios miembros del cuerpo de bomberos varios equipos de socorristas han llegado hasta este sector para tratar de sofocar y controlar esta situación les han quemado prácticamente todo lo que había en su interior nosotros con la inmediatez de la noticia Pablo estamos en este lugar justamente donde los miembros del cuerpo de bomberos han llegado y continúan laborando en este sector haciendo el trabajo que les corresponde en estos casos que realmente de lo que ha ocurrido bueno aquí tomó fuego una vivienda aquí en el sector 3 de la colonia 3 de mayo prácticamente aquí se ha quemado todo se quemó todo en su totalidad la vivienda es de material y también de madera es una parte rápida de arder el fuego y cuando llegamos ya estaba coronada la vivienda y lo que hicimos fue hacer un ataque directo para apagar en su totalidad y respaldar proteger las viviendas aledañas a las que estaban en el incendio ¿tú cuántas las viviendas que se han quemado aquí es una o hay varias porque miramos que el inmueble es muy grande al parecer solo es una vivienda porque se mira que es bastante grande la vivienda pero vamos a corroborar bien los datos con los propietarios de la misma en cuanto a la estructura a la parte alta no hay problemas que se pueda derribar estamos nosotros al interior de la misma sí siempre es bueno tener siempre la debida precaución esperamos que esto pues no dé un mayor daño bueno muchas gracias muchas gracias esto es lo que está ocurriendo esto es lo que está ocurriendo Pablo aquí en la colonia 3 de mayo un incendio de grandes proporciones ha consumido una vivienda en este sector quemando prácticamente todo lo que había en su interior en este lugar los equipos del cuerpo de bomberos están en estos momentos realizando labores de prácticamente todo lo que había en su interior en este lugar los equipos del cuerpo del cuerpo de bomberos están en estos momentos realizando labores de enfriamiento remoción también de escombros para evitar que pueda reiniciar el fuego y afectar otras viviendas que están cercanas aquí o colindantes a este sector aquí en la colonia 3 de mayo directamente completamente en vivo a bordo de la móvil de emergencia de HCH ya los especialistas del cuerpo de bomberos nos dicen Pablo que nos retiremos un poco porque puede haber pues derrumbe de escombros aquí en este sector donde se ha quemado completamente una vivienda en la colonia 3 de mayo completamente en directo Pablo regreso con usted hasta el estudio principal hasta este momento Carlos Raudales no podemos hablar con alguna persona que vivía en esta casa de habitación posiblemente cuál fue el motivo del inicio de este incendio a pesar que tenemos aquí un video de largo que se observa las llamas enormes pues solamente estamos hablando de una casa de habitación cuántas personas vivían en esta casa de habitación Carlos Raudales último momento último momento último momento último momento último momento las personas que habitaban aquí este inmueble hay mucho hermetismo vamos a tratar de hablar con alguno de ellos no han querido mencionar o relacionarse al tema quiénes son las personas afectadas sabe quiénes son los afectados los afectados está en la parte allá vamos a tratar de hablar con ellos vamos a tratar de hablar con los afectados porque sabemos que siempre hay asistencia por parte en este caso de instituciones de auxilio de este tipo de emergencias para ver de qué manera se les puede apoyar a esta persona que prácticamente lo han perdido todo vamos a tratar de hablar con algunos de los afectados los afectados dónde están los afectados queremos hablar con los afectados afectados vamos a tratar de hablar con los afectados dónde están los afectados qué fue lo que pasó vos que viste vení llegando vení llegando dónde están los afectados bueno aquí aquí Pablo no hay no están los afectados aquí o por lo menos no se identifican hemos tratado de hablar con ellos pero nadie me da razón de los afectados cuántas personas cuántas personas vivían ahí cuántas personas vivían tres 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 personas vivían los afectados dónde están vamos a tratar de hablar con la señora que es la afectada vamos a tratar de hablar por aquí la señora la afectada aquí está la señora afectada vamos a tratar de hablar con ella es una situación muy difícil bastante queremos hablar con la persona afectada aquí están para ver de qué manera se les puede conseguir apoyo de qué manera les puede conseguir ayuda cuántas son las personas que vivían ahí en la casa son cuatro cuatro adultos y tres niños cuatro adultos y tres niños están pues en completo hermetismo muy conmocionados en la calle la señora en estos momentos se la llevan algunos familiares adultos tres niños son los que habitaban esta vivienda ella pues no se ha encontrado en la capacidad de poder hablar y mencionar más o menos qué fue lo que pudo haber ocurrido en este sector en cuanto pues a este pavoroso incendio que ha arrasado con esta vivienda aquí en este lugar qué fue lo que qué fue lo que miraste cortocircuito cortocircuito dicen sí cortocircuito ahí fue donde agarró fuego rápidamente se quemó a casa sí estaban ustedes aquí cerca sí cuando nosotros vinimos ya estaba ya estaba quemado ya y no vino y ahí estaba encerrado conoces los niños que habitan ahí uno conozco el de la bicicleta cuántos cuántos niños son dos son dos niños sí dos niños una recién nacida hay una recién nacida hay una recién nacida también bueno aquí el llamado Pablo es a los miembros de COPECO para que vengan aquí a la colonia 3 de mayo sector 3 donde pues aquí una vivienda ha tomado fuego y ha dejado pues prácticamente en la calle a varios miembros de una familia en este lugar nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia y nos quedamos al pendiente para conocer pues también de qué manera estas instituciones que ayudan en estos casos pues se hacen presente para de igual manera estar al pendiente y conocer cuál va a ser esa mano solidaria que se les brinde en estos momentos difíciles a estos compatriotas que han quedado prácticamente solo con lo que andaban puesto con este reporte si no hay más consultas regreso con usted hasta el estudio principal bueno muchas gracias carlos raudales nos siguen llegando videos del momento exacto cuando iniciaba este incendio en la colonia 3 de mayo carlos antes de finalizar este espacio de noticias tal vez hacemos otro contacto para actualizar